...que prendan, si puede ser las cámaras, si nos vemos, no somos tantos y vamos a trabajar los temas que nos tocan hoy en el programa. Mientras esperamos que se conecte Verónica, por ahí la idea es ir viendo cómo vienen, qué dudas tienen en algunos de los temas anteriores, antes de arrancar a desarrollar lo que son los dos últimos puntos del programa, y si lograron ver bien el punto anterior, que en algunas de las comisiones nos plantearon que hacer algún repaso del tema referido al gobierno de Alfonsín en algunas cuestiones. Así que bueno, que los escucho a ustedes, cuéntenme. Están ahí todos escondidos tras las cámaras. ¿Hay alguien? Sí, profesor. Sí, a ver, ¿pudieron verlos, o sea, llegar a ver todos los temas anteriores? Yo no sé, porque me retiré antes. ¿El resto? ¿Estuvieron todos? ¿No estuvieron? Ayer en la plenaria vimos hasta el 16.2. Estuvieron viendo hasta el 16.2, lo llegaron a terminar de ver, bueno. Eso es lo importante, por eso. O bien, en una de las comisiones nos planteaban el hecho de que no habían llegado a verlo bien, pero bueno, las comisiones evidentemente de la tarde pudieron verlo, así que con eso nos dan un poquito más de aire para que analicemos los últimos dos puntos que nos quedan del programa, porque estamos, bueno, ya... Hola, Vero, ¿cómo andás? Perdonen, no podía conectarme. Estoy tratando de cambiar el nombre, así me queda como corresponde y no el de mi hija. Bueno, ¿alguien leyó algo de las lecturas o algo de este punto, o no llegó ninguno? Me encantó Luciana. Vale, la honestidad de Luciana. Que sacudió la cabeza diciendo que no. Estas lecturas encima ni siquiera son complicadas, hasta debería decirles que son, por demás, interesantes y por demás de fácil lectura. Están hablando de un tema tan reciente, y de algo que ha estado tan... Que lo han tenido que escuchar tanto, me imagino, porque es casi actualidad, que la verdad que no creo que les vayan a revestir ninguna complejidad. Ambas dos lecturas son recomendables. La de Nino, como les decíamos, se refiere un poco a la primera parte de la unidad, ¿no es cierto, Pachi? Porque habla un poco de todo lo que fue el proceso que tuvo que realizar Alfonsín al retornar a la democracia, y el tratamiento político y jurídico que se le dio para darle legalidad a la situación con respecto a las cuestiones con los militares, los juicios a las juntas, la conformación de la CONAEF, el dictamen o informe del Nunca Más que se presentó, con lo cual, léanlo, al margen que sea una cuestión de parcial, una cuestión de pregunta en el parcial, es recontrainteresante. Y desde ya que la otra lectura también se refiere a todo lo que es el proceso de la reforma constitucional, que vino como consecuencia del Pacto de Olivos, ¿no es cierto? Perfecto. Ibas a decir algo, Pachi, y justo te interrumpí. Sí, a ver, a mí me parece central entender, a ver, ¿qué dice el primer profe? Una consulta, los golpes de Estado son los años 1930, 1955, 1976, 1976, ¿no? Sí, son esos los golpes de Estado. Pero a mí me parece interesante esa introducción que les hacía Vero, porque la verdad es que es muy difícil comprender todo el proceso que se da si nosotros no entendemos el significado de la vuelta a la democracia y la modificación jurídica que ha tenido en muchas de estas situaciones, e incluso en muchas de las reformas que nosotros vamos a ver que se introducen con la reforma del 94. Ustedes piensen, chicos, que nosotros hemos tenido dos periodos largos, de democracia largos, que los dos periodos más largos de democracia en nuestro país, uno fue el que estuvo comprendido entre 1916 y 1930, y recién el otro periodo más largo de democracia es el que estamos viviendo ahora, que se inicia en 1983. Con lo cual, nosotros a veces nos tiene que llevar a reflexionar muchas de las reformas, planteos, a veces, qué se hacen, porque tienen que ver con una falta de desarrollo social, por así decirlo, con relación a otros países y a las culturas jurídicas de otros países. Ustedes piensen que muchas de las democracias del mundo tienen más de 200 años de recorrido, y nosotros tenemos un recorrido que no ha llegado ni siquiera a los 40 años. Entonces, esto nos permite a veces analizar, y creo que además replantearnos, y plantearnos también, nuestro rol como sociedad. Y que va a tener mucho que ver con este tema que nosotros vamos a analizar ahora, en relación al gobierno de Menem y a la reforma constitucional de 1994. Porque es un periodo en el cual, yo creo que en los últimos tiempos se ha revuelto mucho, se reanaliza, se plantea, pero de una posición y de una lógica muy, pero muy distinta a la que los mismos actores tenían en ese momento. Esto nos habla, y nosotros, si hay algo que nos permite ver la historia argentina de los últimos años, es una posición muy pendular de la historia. Nosotros en la última clase lo planteábamos. El mismo gobierno y la misma sociedad que pedía las leyes Bloomberg fue la que además planteaba la necesidad de profundizar políticas de derechos humanos. Entonces, a veces, cuando nosotros analizamos los gobiernos, también tenemos que analizarlos o replantearnos nosotros qué rol hemos jugado en ese sentido. Por ahí, para ir arrancando, ¿cuál es la realidad de los 80? Especialmente en términos políticos, jurídicos y económicos. La realidad de los 80 es una realidad bastante complicada para las democracias latinoamericanas, donde la mayor parte, y en eso Argentina hace punta de lanza con lo que es el retorno y el desarrollo democrático, pero con una situación económica muy, pero muy compleja que se da en todo el ámbito de Latinoamérica, en especial en todo lo que tenía que ver con las renegociaciones de la deuda externa. Esto generó complicaciones muy grandes en términos económicos de la Argentina, además de los precios internacionales de los commodities que no eran los más favorables. Cuando nosotros vemos los valores de los commodities, o sea, lo que producimos nosotros, como trigo, soja, maíz, hoy en día, que están en valores los más altos de la historia, vemos que en la década de los 80 esta cuestión no ocurría. Y terminó conjuntamente con la renegociación de las deudas externas, generando en la mayor parte de los países crisis económicas muy, pero muy profundas, que generaron que muchos de los gobiernos latinoamericanos terminaran con crisis hiperinflacionarias, así como terminó el gobierno de Alfonsín en el año 89. Ahora bien, en medio de esa crisis, hay un punto muy destacable, más allá de las políticas de derechos humanos, o muchas de las políticas de igualación que se dieron en ese primer periodo en relación a la mujer, a la patria potestad compartida, bueno, y toda una serie de cuestiones que ya las han visto seguramente ayer con Alfonsina, que tiene que ver que después de más de 50 años se logra por primera vez un traspaso de un presidente constitucional a otro presidente constitucional. Esto no es un dato menor. ¿Por qué? Por todo eso que veníamos diciéndoles antes. Nosotros veníamos de periodos democráticos totalmente resquebrajados. Entonces, después de tantos años se logra que un presidente constitucional le entregue a otro presidente constitucional elegido por el pueblo el mandato. Y al grito de revolución productiva y salariazo por los niños pobres que tienen hambre y por los niños ricos que tienen tristeza, síganme, Carlos, primero Danny Yaco, más conocido como Carlos Saúl Menem, llega a la presidencia de la nación en 1989. A ver, la revolución productiva, el salariazo, los niños pobres que tienen hambre y los niños ricos que tienen tristeza. ¿Se plasmó en los términos de la campaña electoral? Sin dudas que no. Y acá también tenemos que analizar qué es lo que pasó en toda Latinoamérica. Porque la realidad que nosotros encontramos en toda esta década menemista va a estar marcada por un proceso de globalización que se dio en el marco del llamado consenso de Washington donde la negociación de las deudas externas por parte de los países latinoamericanos estuvo claramente condicionada a ingresar a ese mercado mundial y a ese proceso de globalización. Entonces, lo que pasó no es mucha casualidad, sino que es bastante causalidad de lo que ocurría a nivel internacional y de lo que pasó básicamente en toda Latinoamérica. Y acá es interesante entender algunas cuestiones, porque si no, nosotros parecemos una sociedad bastante esquizofrénica, en donde hoy en día cuando se analiza el menemismo pareciera que hubiera nacido de un repollo, que no hubiera existido nadie que lo apoyara, y la verdad es que menem ganó en su primer mandato con más del 50%, y en el segundo mandato, después cuando vemos lo de la reelección, también. Y esto nos habla de que hay un proceso que también es interesante verlo, porque seguramente ustedes lo han visto cuando ven toda la parte anterior del peronismo. Es igual el primer peronismo al segundo peronismo que al tercer peronismo no. Y el menemismo, sin duda, es una de las vertientes o visiones más de ese peronismo que llegó en los 90 con el apoyo de los sectores sindicales, de los gobernadores y demás, a consolidar ese modelo llamado, que hoy parece que muchos no lo recuerdan, pero en ese momento lo defendían, modelo neoliberal. Hago un paréntesis en esto de hablar del neoliberalismo, y compararlo con qué es el liberalismo, porque muchas veces ustedes se confunden y a la hora de analizar en los exámenes meten la pata hasta el cuadrín con relación a este tema. Cuando nosotros hablamos de neoliberalismo, no estamos hablando del mismo liberalismo que el de Alberti. ¿Cuál es el liberalismo donde se basó nuestra Constitución Nacional? Básicamente en de la incorporación de derechos civiles. Esos son los derechos que se van incorporando, que van consolidándose en nuestro país, y que dista mucho de ser ese neoliberalismo que tiene una visión neta y puramente económica, donde vamos hacia un rol del Estado muy distinto al de las democracias liberales del siglo XIX, donde se plasma en los años 90, de este siglo XX, un modelo de Estado chiquito, desertor, decía Alfonsín, donde el Estado parecía que no podía meterse en ningún tipo de las relaciones y tenía que dejarle todo librado al mercado y a la posibilidad de discutir todo a partir de la oferta y la demanda. Con lo cual, nosotros nos vamos a encontrar que ese caudillo riojano de patillas y ponchos que venía cabalgando, sufre lo que algunos llaman una especie de travestismo político, entonces dejó de ser ese hombre desarreglado para transformarse en un modelo político del establishment económico de nuestro país. ¿Esto fue sorpresivo para el resto de los que gobernaban? No, porque claramente hubo un acompañamiento y un apoyo que se centraliza en varias medidas o en varias leyes que son centrales durante el primer periodo de la pandemia. ¿Nosotros qué vamos a encontrar? Que había que solucionar la crisis inflacionaria. Esa crisis inflacionaria, a partir de distintos ministros que pertenecían, como en el caso de Roy Rapanel y después Armán González y hasta que finalmente llega Cavallo, a los sectores más dominantes, termina sancionando la llamada ley de convertibilidad. ¿Qué era la ley de convertibilidad? La famosa ley de un peso, un dólar. Algo mágico, hermoso. Hermoso. Nosotros hoy, cuando se habla de estas cuestiones, todos dicen, qué lindo sería que nuestro peso valiera igual que un dólar. La realidad es que eso, vamos a ver, que trajo consecuencias muy importantes en la economía del país, desde... ¿Qué? Lo del neoliberalismo... A ver, lo del neoliberalismo, marcar la diferencia. No es lo mismo el liberalismo y el concepto de la constitución del pensamiento alberdiano que el neoliberalismo del que se habla ahora. Y por qué, además este es un debate que es interesante, porque hoy en día estamos en un revival de muchos de estos debates y es interesante que lo pensemos juntos. Las constituciones liberales, que se dieron en todo el siglo XIX, en América, en Europa y demás, ¿por qué eran liberales? Porque básicamente lo que tenían en el respeto por los derechos individuales de cada uno y la incorporación de esos derechos civiles, no era un... O sea, es el laissez-faire, no era un dejar hacer en todo, sino que teníamos un Estado que estructuraba, que se fue conformando en muchas sociedades y que intervenía en las relaciones ciudadanas, en las relaciones económicas y demás. El neoliberalismo de los 90, lo que plantea es una cuestión en la cual el mercado se convierte en el eje central, no solo de la economía, sino de la política, y que todo tiene que rondar en esa libertad de mercado, donde el Estado se reduce a una expresión mínima y no debe intervenir en esas cuestiones, prácticamente renunciando a su rol. El Estado tiene un rol de intervenir. Entonces, esa situación es muy diferente. ¿Y por qué les digo? Me parece que es un debate que tiene muchísima actualidad, porque en tiempos donde tener un tipo que te plantea que en aras de proteger el liberalismo, la libertad, se pueden hasta vender órganos, sinceramente son temas que tenemos que discutirlos y pensarlos, porque ser liberal desde lo político no significa ser cualquier cosa. Entonces, me parece que hay que diferenciar el término liberalismo y neoliberalismo, especialmente para entender este periodo del menemismo. Entonces, una de las reformas que se introduce es el famoso uno a uno, la ley de convertibilidad. Esa ley fue acompañada por otras reformas que fueron estructurales. Una de ellas es la ley de reforma del Estado. ¿Qué es lo que se planteaba en ese momento? Que todo lo que administraba el Estado estaba mal administrado. ¿En parte era cierto? Sí, en parte era cierto. Existían empresas del Estado que eran deficitarias. Uno pedía un teléfono y le podía llegar a tardar un año, un año y medio, hasta que llegaba el teléfono fijo a la casa. Las empresas de gas, aerolíneas, en general daban pérdida. Los ferrocarriles también, sí. Y en el marco de refinanciar esa deuda externa, una de las condiciones que ponía la Banca Mundial, que era el Fondo Monetario, el Banco Mundial, en ese consenso de Washington que nosotros les hablábamos, era la necesidad de avanzar en políticas privatizadoras y de reforma del Estado. Entonces, en ese marco de reforma del Estado, había que reducir el Estado. Hubo varias leyes que se dictaron en ese momento, que eran las de los retiros voluntarios, donde gran parte de las personas que formaban parte de la plantilla del Estado se retiraron, se jubilaron con sus indemnizaciones. Fue la época de los maxiquioscos y los remises, donde la mayor parte de esas indemnizaciones se volcaron a poner maxiquioscos y remises. Fue la época en que afloraron muchas de ellas. Y además de esa reforma del Estado, el proceso privatizador. Que se hizo de una manera bastante acelerada. Yo siempre digo que cuando uno lee a Droghi, que es el padre de la reforma del Estado, y leía sus libros de Derecho Administrativo, no podía entender cómo eso que había escrito lo había hecho tan distinto en la práctica. Y la verdad es que se dio un proceso de reforma donde se privatiza gas del Estado, telefonía, luz, ferrocarriles, aerolíneas argentinas, YPF. Y acá pongo un párrafo especial, porque uno cuando escucha estas cosas es muy difícil entenderla. Hoy cuando uno analiza y dice, y en un momento Verónica se debe acordar, estaba la famosa pulserita que usaban todas en la mano que decía yo no lo voté. Nadie lo había votado a Mene. Nadie. Todos decían yo no lo voté. Y la realidad es que el proceso de reforma, por ejemplo, y el proceso de privatización de YPF, tuvo un gran acompañamiento de muchos de los gobernadores. Y marco esto porque no solo es llamativo. ¿Saben quién era uno de los principales impulsores de la reforma de YPF y de la privatización de YPF? El gobernador de Santa Cruz, que era Néstor Carlos Kirchner, que en esos momentos decía que Mene era el mejor presidente que había tenido la Argentina después de Perón. ¿Por qué? Porque las empresas, las empresas, perdón, las provincias recibían regalías petroleras que hacían que muchos de los que hoy plantean el tema de que YPF tiene que ser nacional, popular y tiene que estar del lado del Estado, fueron los que lo privatizaron. No solo se da esto, se da todo un sistema de reforma de las AFJP. En este proceso de reforma se llegó a utilizar hasta un diputado trucho, porque no daban los números de diputados de la banca y se llegó a sentar a un diputado trucho para lograr las reformas. Es decir, todo un proceso político, muy pero muy llamativo, pero que pasó, que se legitimó, ¿por qué? Porque había un acompañamiento político, mediático, sindical, los sectores sindicales en ese momento no hacían paros generales ni estaban planteando la necesidad de que no se privatizaran las empresas. Con lo cual, ¿y por qué marco esto? Porque si no es muy difícil entender cómo Menem gobernó. Porque si no nos quedamos con que Menem un día fue una escuela de Jujuy, anunció que íbamos a construir naves espaciales, que se iban a dirigir hasta la estratosfera y en una hora íbamos a estar en China. Bueno, ese presidente gozaba del acompañamiento político, sindical y mediático que le permitía tener más del 50% de los votos. Entonces, no es casualidad esta cuestión que se dio durante el Menemismo. Que tenía como eje central es eso, reforma del Estado, del desguace, política de privatizaciones, reforma laboral, todas cuestiones que fueron sustentadas por el mismo sector político que hoy prácticamente representa otra cosa. Y que, a ver chicos, y en esto hay que ser justos a la hora de plantearlo. Si hay algo que ha tenido el peronismo a lo largo de la historia de nuestro país, es que es un fenómeno mutante, como dice un compañero nuestro de cátedra. ¿Y por qué es un fenómeno mutante? Porque nosotros vamos a encontrar que el primer perón no fue el mismo que el segundo perón. El primer perón que la Constitución del 49 sancionó y hablaba de la política de que los recursos naturales pertenecían al Estado, fue el que en el segundo mandato hizo los contratos con la Estándar Oil y con la California para entregar el petróleo a manos privadas. O no era igual que el tercer perón que acompañaba a la AAA y a Montonero por otro lado. Es decir, si hay algo que define, y que muchos historiadores definen, que el peronismo en cierta manera representa mucho de cómo somos nosotros como sociedad y cuáles son los cambios que nuestro humor y nuestra forma de pensamiento va dando en ese sentido. Entonces, todo eso que hoy lo vemos y que hoy en general en la mayor parte de la población tiene una valoración negativa, ¿alguien me puede explicar cómo generó de que Menem fuera reelecto? ¿Quién se anima a decirme? Si Menem estaba... Menem privatizó, reformó el Estado, echó gente, produjo la desocupación más grande que había habido hasta ese momento en el país, se endeudó porque la deuda externa después del periodo militar terminó triplicándose. ¿Alguien me explica cómo Carlos I de Aniñaco iba a lograr la reelección? Y ahí, y ahí hago un paréntesis, no me digan que la culpa es de la reforma. ¿Quién se anima a explicarme esto? Buena pregunta. Estamos en la universidad, chicos, si no nos planteamos estas cosas es... Aparte, como les decíamos, es un tema casi de actualidad. Pero además temas, hay muchos de estos temas que se están hoy replanteando permanentemente. ¿Cómo gobierna un presidente y logra todas estas reformas si no tiene respaldo político? ¿Alguna vez participaron de alguna discusión o conversación política en su casa? Encima están todos tras las cámaras ahí, ocultas. Estaría bueno que yo en la otra clase les dije si las podían prender a las cámaras. Al menos les vemos la cara. Claro. Algunos me han dicho que estaban comiendo en la otra clase, etc. Pero está bueno por lo menos para saber. Algunos ponen unas fotos muy lindas, pero está bueno saber si están del otro lado, ¿no es cierto? Por ahora la tenemos a Luciana y a Micaela. Gracias, Francisco. Porque alguna vez tiene que haber escuchado participando. La gente que vota no sabe de lo que lo que hizo, no sé. Gracias, María. ¿A qué te referís? ¿La gente que vota no sabe lo que hizo? A ver, estás como bien orientada, podemos decir. Que no investiga, o sea, que no sabe. Y lo vota porque sí, porque suele pasar. O sea, toda la gente vota la misma gente de todos los años. y por ahí, no sé, hizo cosas malas, pero ellos lo siguen votando. Pero chicos, a ver, contra eso siempre digo una cosa antes de... Pero el 55%, el 52% y el 52% no se logra con una clase social. Nada más. Lo que hay que entender en este sentido, por eso el planteo, es el tema de cómo nuestra sociedad se transforma y los movimientos políticos se transforman ¿de acuerdo a qué? A las demandas nuestras. Y ahí es donde viene el planteo que es más crudo por ahí. Porque nosotros como sociedad somos los que somos parte de ese va y ven y de esa modificación de cosas. El ejemplo que les ponía hoy, el mismo gobierno en un mismo periodo, el mismo gobierno que planteaba derechos humanos y muchas de las cuestiones de reivindicación de los derechos humanos fue el que a través de la reforma Bloomberg endureció las penas del código penal. Nosotros por ahí lo que tenemos que plantear y entender que Menem gobernó con el apoyo de todos los sindicatos. Ustedes van a decir pero desguazó y privatizó y se generaba desocupación. Sí, pero los sindicatos estaban con Menem. Los gobernadores como él le ponían uno no encuentra casi nadie más antimenemista que Kirchner. La realidad de los hechos es que el kirchnerismo o Kirchner y su señora se empiezan a alejar del menemismo después del año 97 cuando la alianza le gana en la primera elección. Pero mientras tanto la verdad es que apoyaron todas y cada una de las reformas que produjeron la debacle después del menemismo. Entonces entender esto es por ahí es una misión una visión que nosotros tenemos de escarbar porque si no parece que cada gobierno aparece nace de un repollo hace las cosas termina el que viene viene a refundar todo nace de otro repollo y la realidad es que nosotros tenemos actores políticos que se van reciclando continuamente a ver chicos y esto va para un lado como para el otro el jefe uno de los jefes del PAMI durante el menemismo era quien hoy es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires que es Horacio Rodríguez Larreta entonces acá hay para todos los gustos no es que para salir de que esto no tiene una lógica está enfocado vamos a pegarles a uno no claramente acá hay una cuestión que tenemos para mirar para los distintos lados entonces por eso hay que analizar bien el menemismo y es un tema difícil a veces de analizar y es un tema que recién la historiografía ha empezado a escarbar porque es incómodo claramente es un tema que es incómodo para analizar el menemismo ¿por qué? porque hubo muchos actores que estaban a favor del menemismo y porque además chicos hay una cuestión que es innegable que es una mejoría económica que le permitió a muchos de los sectores de nuestro país comprar lo que se le ocurriera en cuotas viajar a donde se le ocurriera uno iba a cualquier lugar del extranjero y salía lo mismo ir a necochea de vacaciones que irse a Hawái ¿por qué? ¿por qué un peso valía un dólar? ustedes toman dimensión de esa cuestión y como decía un profesor que me acuerdo en la crisis del 2001 estaba una charla de la facultad y nosotros había un detalle ¿cómo podía ser que un peso valiera un dólar si ni siquiera teníamos la maquinita para hacer los dólares nosotros? era algo ilógico que lo pagamos ¿con qué? con endeudamiento pero que sin duda generó un bienestar económico en la sociedad que fue innegable durante cinco años la Argentina vivió era una hermosura sinceramente quienes teníamos las épocas de estudiantes era más barato comer afuera que cocinarse una cuestión ilógica y racional y además una de las reformas que más planteaba el menemismo en ese sentido y que iba de la mano con todo esas políticas exigidas por el fondo monetario era el tema de la educación y algo que nosotros le marcamos mucho y que que defendemos y estamos convencidos que es el tema iba en contra de muchos de los principios de la reforma ¿por qué? porque una de las cuestiones que planteaba es que la educación tenía que autofinanciarse y se llegó adelante la ley de educación superior que abría el apuntamiento que es una cuestión que bien mal con la mayor parte de las deficiencias que puede tener con la calefacción que no nos anda y demás es una cuestión a valorar ¿por qué les digo esto? chicos y pasando más en estadística hoy en día se plantea la diferenciación entre educación pública y educación privada y yo les doy un dato la terminalidad en la educación privada universitaria es igual en términos porcentuales hay medio punto de diferencia que la educación pública es más la terminalidad en la educación pública es del 2,5% mientras que la terminalidad en la educación privada es del 3% estamos hablando de que algo que se vende como superador no es mejor entonces en ese en ese periodo todo lo que tenía olor a estado era era malo y todo lo que tenía olor a privado parecía bueno y la verdad es que como siempre nosotros nos vamos de un extremo a otro y tuvimos una crisis muy importante en relación a lo que son las adelante durante el menemismo y donde era muy difícil cuestionarlo yo les invitaría que a veces que lo googleen o que busquen de programas periodísticos de la época hablar mal de la convertibilidad en un sacrilegio era imposible de ser una persona que no podía pero a punto tal chico nosotros íbamos con 100 pesos al banco y los depositábamos en una caja de ahorro en dólares era un invento a quien se le ocurre que ahora va con mil pesos al banco y lo va a depositar en una caja en dólares y el banco nos va a decir si gracias por los mil dólares que nos trae era un invento y vivimos en esa burbuja durante mucho tiempo de la cual por eso hay que hacerse cargo de muchas de estas situaciones lo que pasa es que esas cuestiones que vos estás manifestando económicas y uno que lo vivió lleva a generar la confusión de creer que todas las decisiones pasan por el bienestar económico logrado y consecuentemente ello es lo que generó y motivó la tuvimos la reforma constitucional a partir de este pacto de olivos donde el punto más importante fue la reelección de Carlos Saúl Menem como presidente electo en ejercicio perdón en ese momento y muchos del resultado que terminó en esa segunda reelección fue consecuencia de este bienestar económico que teníamos y muchos de los cuales yo no lo voté como diría Francisco volvieron a las urnas para intentar mantener y sostener esa realidad que en definitiva terminó volviéndose en contra como consecuencia de todo esto que Francisco les estaba comentando ¿no es cierto? Una cortita a ver así por ahí nos vamos metiendo en el proceso de reforma que hoy decía Fabiando decía hoy a la mañana y Menem no solo ganó dos veces Menem ganó tres veces en el 2003 Menem le gana a Kirchner y después no se presenta en la segunda vuelta porque se veía venir una paliza brutal pero fíjense esto o sea que no es casualidad lo que pasó algo debemos tener que ver nosotros como sociedad para que esas cosas pasen tres veces ganó Carlos entonces evidentemente hay mucho para por ahí para analizar y eso pero les decía ahí que nosotros tenemos una reelección de Menem ahora ¿y cómo se llega a una reelección? si una de las cuestiones que nosotros teníamos es que la constitución de 1853 no permitía la reelección ¿qué pasó en Entremedio? ¿quién se anima? les tiré la puntita inicial a ver si si la pescaron ¿modificaron para reelegirse? ¿qué modificaron? no sé no me sale el nombre la constitución no era como un pacto que entregó concesiones a Alfonsín o algo así dale sí no hasta ahí llegó yo me acuerdo que había herido que se habían reunido con Alfonsín y que habían como acordado cambiar la constitución puede ser hay algo que iba a pasar inefectiblemente chicos había habido en el año 93 y 92 había habido intentos de algunos legisladores ya de meter interpretación acerca de el movimiento de reforma de la constitución ¿por qué? ¿qué es las constituciones y las reformas anteriores? ¿qué se necesitaba para reformar? el artículo de la constitución lo que dice es que se debe contar con las dos terceras partes de ambas cámaras ¿para qué? para sancionar una ley de necesidad de reforma y esa ley de necesidad de reforma es la que se debe aprobar para ir a un proceso constituyente lo cual sí va a un punto de colisión indudable porque si hay algo que no había logrado el menemismo estén en las dos terceras partes de ambas cámaras ¿qué se le ocurre a Carlos? teniendo además una cuestión en ese momento había un programa de televisión que se llamaba Tiempo Nuevo que lo conducía el periodista de ese momento que era Bernardo Neustad y planteaba que cómo el país iba a privar de tenerlo a Menem por un nuevo mandato y había toda una cuestión que favorecía la posibilidad de una reelección y el gobierno estaba dispuesto a sacar la reelección a comodidad de lugar a punto tal que se convoca a una consulta popular en la cual la gente debía decir si estaba de acuerdo o no con la reelección del presidente no si estaba de acuerdo con reformar la constitución o no ¿y cómo iba a ser seguramente el resultado? iba a ser abrumadoramente mayoritario favorable a la reelección de Menem porque insisto Menem tenía una imagen positiva que superaba el 60% de los votos esto era innegable a partir de esta cuestión que se veía venir yo siempre cuento hay un llamado de Raúl Alfonsín a la mujer de Dante Caputo que había sido Caputo había sido su ministro de relaciones exteriores la llama y le dice Marta necesito que me prestes tu casa para pasado mañana porque vamos a tener una necesito tener una reunión y Marta le dice como no presidente que cuente con el departamento para tener esa reunión lo que fue la cara de Marta cuando el jueves en horarios de la mañana vio que entraba a esa reunión Alfonsín Menem parte de los ministros de Alfonsín parte de los representantes en ese momento del radicalismo y ahí es donde se empieza a cocinar por así el conocido pacto de olivos yo no soy objetivo con el pacto de olivos y parto de ahí para decirles la cuestión para el análisis de la reforma y por qué digo esto yo coincido con lo que planteaba hace tres años ya en la facultad Antonio María Hernández que es un constitucionalista que visitó la facultad que la reforma del 94 a diferencia de todas las otras reformas tiene una virtud que es importante la reforma del 60 de 1860 es la imposición de los vencidos de los vencedores a los vencidos pasa lo mismo con la reforma del 66 pasa lo mismo con la reforma del 98 pasa lo mismo con la reforma del peronismo en el 49 donde el peronismo termina sacando solo la reforma pasa lo mismo con la reforma del 57 donde el peronismo es excluido y solo un sector del radicalismo saca la reforma y esta reforma a diferencia de todas ellas es fruto de un consenso de una transacción de una negociación sí y en los ámbitos legislativos chicos tiene que haber negociación transacción y conciliación porque la política es consenso y es necesariamente diálogo y a diferencia de todas las reformas constitucionales la reforma del 94 es fruto de las coincidencias de los sectores políticos más importantes del país pero además y esto no es un detalle menor de la intervención de más de 30 bloques políticos en la convención constituyente donde muchos de los movimientos incluso provinciales participaron de ese procedimiento de reforma o sea que más allá de las cuestiones que podamos discutir la reforma constitucional del 94 es una de las reformas que se ha generado con consenso yo creo que lamentablemente cuál es el pecado de la constitución del 94 el yo no lo voté después de Menem porque parece que la responsabilidad de las políticas de Menem han sido por parte de la reforma del 94 y la realidad en eso insisto es que nosotros como sociedad tenemos que hacernos cargo de que Carlos tuvo su reelección con el 52% y que no fue producto de muchas de las reformas entonces a partir de ahí se traza el llamado núcleo de coincidencias básicas ese núcleo de coincidencias básicas planteaba 35 puntos en los cuales se estaba de acuerdo que había que reformar la constitución pero no debemos dejar de decir algo chicos en el gobierno de Alfonsín había habido un intento de reformar la constitución se había creado el consejo para la consolidación de la democracia que lo presidía Carlos Santiago Nino y que planteaba la necesidad de reformar y de ayornar la constitución ¿por qué? yo le pongo un ejemplo la constitución de 1853 hablaba de derechos de usuario y consumidor hablaba de derechos al medio ambiente hablaba de los derechos de los pueblos originarios hablaba de avias corpus avias data amparo hablaba de los tratados internacionales de derechos humanos los tratados que igualaban al hombre y la mujer los tratados que incorporaban los derechos de los niños no entonces necesariamente esa constitución liberal del siglo XIX necesitaba ser ayornada que seguramente nos va a pasar dentro de un tiempo que la constitución esta reformada del 94 va a tener que modificarse entonces lo que hay que ver es que el pacto de olivos ¿qué genera? genera ese núcleo de coincidencias básicas que plantean una serie de reformas que se van a llevar adelante en esa reforma del 94 ¿alguien sabe algunas de las reformas? Capaz que no las tienen que saber o enumerar desde el punto de vista llamémosle doctrinario si quieren si no las tienen que conocer por la realidad y teniendo en cuenta lo que hemos venido hablando de cómo se vinieron dando las elecciones presidenciales cuando tuvimos los periodos democráticos que inclusive los mencionamos la clase pasada cuando hablamos de cómo fue la elección por ejemplo de Ilia y cómo llegó al voto y cómo llegó a la cabeza del Ejecutivo Nacional piénselo a cómo se realiza ahora capaz que por deducción pueden llegar a ver cuál fue una de las primeras reformas introducidas ¿Les suena a lo que les estoy diciendo? Hoy van a votar ¿Qué se vota? ¿Cómo votan? Crick Silencio estampa decía Coco Basile ¿Puede ser que antes no había balotar y eso? Bien ¿Y qué más? Antes ¿Ustedes elegían directamente el presidente? ¿Nasta? ¿Recuerdan que hablamos del colegio electoral? No La forma de votar sí obviamente pero la forma de votar ¿A quiénes Micaela? ¿A qué te estás refiriendo? Traten de pensar acá lo que estamos tratando es piensen ahora ya no ya no es una cuestión de como les digo una cuestión académica es una cuestión de la realidad cuando ustedes van a votar ¿Cómo se vota? ¿Cómo votan al presidente? ¿Lo de la ley Espeña no te olvides tanto que es es muy anterior? El voto hasta la reforma de 94 ¿Ustedes se acuerdan? En la reforma de Perón se hizo esto y en la reforma de la enmienda del 72 también se hizo esto ¿Eh? El voto era indirecto hasta la reforma de 94 ¿Nosotros qué elegíamos? Por colegio electoral entonces elegíamos representantes y esos representantes eran los que elegían al presidente a partir de la reforma del 94 el voto pasa a ser directo porque ¿Qué podía pasar con el colegio electoral? Podía pasar que un presidente que haya ganado las elecciones no ganara después en el colegio electoral un ejemplo de un sistema político donde se generó esto ustedes no lo recordarán pero cuando Al Gore pierde las elecciones con George Bush en Estados Unidos Al Gore había sacado no sé cuántos millones de votos más que Bush y en cambio en el colegio electoral perdía la elección ¿Por qué? Porque tenía más representantes en el colegio electoral George Bush Esto podía ocurrir De hecho había pasado con la elección de un senador que era Fernando de la Rúa que había ganado las elecciones para senador en la capital federal y como los senadores también se elegían por voto indirecto de la legislatura fue electo senador el senador Baca en ese momento que había sacado menos votos que de la Rúa ¿Entienden cuál es la modificación del sistema? Pasamos de un sistema de democracia indirecto a un sistema donde el voto es directo y la relación de quién sacaba más votos con quién gobernaba era inmediata algo que de otra manera podía ser alterado ¿Sí? ¿Qué más, chicos? A ver ¿De la enmienda del 72 alguien se acuerda? Porque varias de las reformas Sabimos la clase pasada el martes algo tienen que acordarse por favor les pido si me escucharon un poquito de lo que les estuve contando ¿O no? ¿Qué pasaba con los senadores? ¿Recuerdan que también hubo un aumento en el número de los senadores o la elección de los senadores? Cuando hablamos en este punto el tema de la de la reforma en la introducción cuando vayan a la lectura obligatoria van a ver las características y las referencias que hace Gargarela a esta reforma constitucional de 1994 ¿Sí? Y van a ver la opinión particular que tiene respecto a llamar a esta reforma precisamente de miras cortas y precisamente una 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 reforma que surge desde la transacción donde las concesiones que se vienen haciendo los partidos políticos ¿Por qué? porque casualmente la causa motivo fundamental producto del cual se realiza esta reforma como les dijimos en su momento fue la posibilidad de poder pasar a reelección al presidente que está en ejercicio por un mandato siguiente esa es una de las reformas que obviamente estaba beneficiando a Menem que en ese momento era el presidente de la nación otro de los acuerdos y que también beneficiaba por su parte al radicalismo y por otro lado también al justicialismo era el tema de la incorporación del tercer senador ¿Recuerdan algo que también hablamos de eso? Que Pachi lo quería vincular con la con la reforma del 72 de la enmienda en realidad Miren que el parcial es en una semana en dos perdón un suicidio colectivo los acabo de matar sí, claro a ver ¿qué otro? ahí Vero les marcó lo de la lectura de Gargarela me parece que esas cuestiones centrales más allá de lo que son las distintas modificaciones el planteo de Gargarela con el tema de la reforma transaccional y el otro punto que explicaselos Vero que es el tema de la incorporación de los tratados y la regulación orgánica o la falta de regulación orgánica de muchas de las reformas son centrales cuando nosotros le preguntemos la reforma del 94 o sea es importante que se acuerden muchas de las reformas pero que logren contextualizar en ese marco cómo se da El punto central es que cuando se está hablando de este pacto de olivos que dijimos fue el que determinó la cuestión de la reforma constitucional además de establecerse el núcleo de cuestiones básicas que debían ser reformadas sepan ustedes también que se introdujo el mecanismo a través del cual se iba a garantizar el cumplimiento por parte de los partidos que estaban firmando de todo este mecanismo porque como bien les mencionó Francisco hubo un primer intento durante el gobierno de Alfonsín a través de este Consejo para la Consolidación de la Democracia de presentar un proyecto que en definitiva no fue acordado por parte del justicialismo y después obviamente que también los radicales y los peronistas volvieron a reunirse y volvieron a hacer una declaración conjunta sobre la necesidad de realizar una reforma pero en definitiva todo quedaba a medio camino porque venían las elecciones siempre a marcar el camino primario y se dejaba de lado esta necesidad de reforma constitucional reforma constitucional que no es caprichosa sino como les estaba diciendo Pachi había que adecuar una constitución que veníamos trayendo desde 1853 la reforma del 60 y las posteriores modificaciones que tuvimos pero había que adecuarla a la realidad que teníamos cuando lea la lectura de Gargarela obviamente él va a hacer alusión a que esa reforma fue de miras cortas porque si bien fue una reforma parcial como bien tiene que ser contemplada en una constitución para precisamente ser adecuada a los tiempos que se están viviendo fue una constitución que no terminó de contemplar todas las cuestiones que veníamos tratando en este momento sino que en realidad venía hablándose simplemente de un oportunismo político porque la causal era precisamente la reelección presidencial ese era el punto focal en el cual entiende Gargarela que fue la causa efecto y la que determinó que esta constitución fuera si queremos incompleta porque también dice que como el punto focal se puso en esto de la reelección presidencial las demás incorporaciones que se hacen a todos los derechos que estamos derechos humanos que se van a incorporar en la luda que se hizo una acumulación de derechos se incorporaron derechos a la constitución como bien dijo Pachi derecho del consumo derecho medio ambiente el derecho de todo lo que es la cuestión de los derechos humanos y el reconocimiento de los tratados internacionales pero sin contemplar una adecuación a los derechos que ya teníamos existentes en nuestro país y consecuentemente se acumularon ahí donde la referencia que hace Gargarela a la acumulación de los derechos pensé Pachi que ibas a interrumpirme y me corté en definitiva como les digo tienen que tener en cuenta que es también lo que critica Gargarela al referirse a esta modificación parcial y a esta modificación de miras cortas atendiendo a los intereses políticos es porque se hace una modificación sin ser demasiado trascendental es decir queríamos democratizar lo que era la constitución pero no se fue a los cambios radicales que se estaban necesitando para salir de este esquema político en el cual estábamos inmersos y que era consecuencia no solo en Argentina sino en todo lo que era Latinoamérica una modificación que se realiza desde un poder ejecutivo en donde veníamos de un hiperpresidencialismo porque ustedes saben que el fuerte era la figura del presidente con todas las facultades que tenía en lugar de hacerse una salida como en algún momento se planteó una salida hacia una adecuación parlamentaria por ejemplo como había ocurrido en otros países se recurre a la incorporación de un jefe de gabinete un jefe de gabinete que en definitiva iba a terminar siendo elegido por el propio presidente de la nación ¿no es cierto? con respecto a las reformas del poder judicial y tanto que se abogaba por un poder judicial independiente se recurre a una modificación también parcial porque se introduce el consejo de la magistratura un consejo de la magistratura que no deja de terminar de ser una figura también de elección indirecta porque termina siendo el presidente de la nación el que en definitiva va a elegir dentro de la terna que surja de este consejo de la magistratura los que iban a conformar los miembros del poder judicial de la nación y con respecto al tema de la legislatura como les dije el tema de la incorporación del tercer senador que también alude gargarela a que se refiere a una cuestión más política para conformar al bloque del radicalismo al permitir la incorporación de este tercer senador por cada una de las jurisdicciones a representar en definitiva la lectura como les digo es bastante particular pero es bastante interesante y que ustedes la tengan en cuenta sobre esta visión que les digo que alude a una cuestión de transacción y de acomodar Pachi una cuestión particular de posicionamiento político que como le dijo Pachi también marca una tendencia en cuanto a las reformas anteriores o la forma en la cual nos dimos la primera constitución y luego las posteriores reformas cuando tuvimos esas constituciones en las cuales eran unipartidistas en las cuales se nos impuso la constitución del 19 la constitución del 26 ustedes vieron el resultado que tuvimos con respecto a la reacción de las provincias obviamente que la evolución histórica y política del país llegó a que tuviéramos esta búsqueda de consenso y esta necesidad de acomodar las ideas políticas de cada uno de los sectores que participaron para lograr a partir de allí esta reforma que si bien tiene cuestiones mejorables ha introducido muchísimas muchísimos derechos y muchísimas convenciones internacionales a través de la incorporación de rango o jerarquía constitucional en nuestro país que hablan de un vuelco hacia la visión política en la cual nos estamos encontrando en este momento lo que hay que entender además de estas cuestiones es que es una modificación importante en materia de derechos y tienen que lograr diferenciar esa cuestión chicos de ver qué se incorpora qué no se incorpora porque nosotros tenemos una gran incorporación de derechos en este periodo y porque además responde a una modificación de la época la reforma constitucional que tenemos eso que les planteo hoy qué derechos se incorporan tienen que saber que se incorporan los derechos del usuario y del consumidor tienen que saber que se incorporan los derechos del medio ambiente los derechos de los pueblos aborígenes que se establece la cláusula democrática que no es un tema menor porque tiene que ver con el respeto y la sanción que se le establecía a todos aquellos que atenden contra el orden democrático que venía a enterrar lo que había sido prácticamente la doctrina de la corte que había nacido en el año 30 y que había estado vigente durante más de 50 años saber que a partir de dar jerarquía constitucional a 10 tratados de derechos humanos que obligan al país a realizar toda una serie de modificaciones es decir hay cuestiones que no son casualidad que hayan aparecido todo lo que tiene que ver por ejemplo con la legislación sobre derechos de los menores de niños y niñas y adolescentes es producto de la incorporación de los tratados internacionales en la reforma del 94 porque obliga a que los estados que han suscrito esos convenios y que se les dio jerarquía constitucional tengan que regular esos derechos pasa lo mismo con los derechos de la mujer y la equiparación de derechos en este sentido entonces la reforma constitucional del 94 tuvo algunas otras cuestiones que quizás no fueron las esperadas como por ejemplo el caso del jefe de gabinete si bien se piensa y Alfonsín plantea la figura del jefe de gabinete como la figura de un funcionario para atenuar el presidencialismo en la práctica eso no terminó funcionando más allá de que es el único funcionario nacional o el único ministro que puede ser removido por el Congreso de la Nación porque existe la moción de censura para remover a ese ministro y es el único que tiene que dar informes en forma mensual pero la práctica eso no ha terminado funcionando de la mejor manera no se olviden que se establece ahí el tema de que muchos de los organismos que se crean de Contralor iban a estar representados por una figura de la oposición yo pongo un ejemplo que hoy lo veíamos a la mañana ustedes por ejemplo la masacre de Once el famoso accidente ferroviario y toda esta cuestión bueno eso es una investigación de un organismo de Contralor que termina siendo generado y que termina sancionando a los responsables imagínense que un gobierno con los organismos de Contralor en su poder generalmente esas investigaciones no hubieran dado resultado entonces hay cuestiones claramente que dieron resultado y otras que no el Consejo de la Magistratura que sigue generando debate en relación a su conformación o no pero que permite que por ejemplo la elección de los magistrados no sea una cuestión solamente arbitraria del poder ejecutivo sino que haya todo un entramado en el que participan el poder legislativo el poder judicial los representantes de los abogados de las universidades y que los magistrados deban rendir exámenes con concursos de antecedente y oposición y que además haya un organismo que después vaya controlando su desempeño en el cargo ¿qué otras reformas tenemos? bueno la incorporación y darle rango constitucional a esas tres figuras que le marcaba hoy el amparo el habeas datas y el habeas corpus que si bien eran creaciones jurisprudenciales no estaban incorporadas la figura de la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires antes era el intendente de la ciudad de Buenos Aires y era elegido directamente por el presidente a partir de la reforma constitucional se da la posibilidad de que sea el pueblo de la ciudad de Buenos Aires quien elija a ese representante hay otras reformas que también son importantes más allá que en algunos lugares como en la provincia de Buenos Aires no se ha logrado consustanciar como es por ejemplo garantizar que los municipios sean entidades autónomas tanto en términos políticos como en términos financieros y económicos y toda una serie de reformas que modificaron los mandatos la duración de los mandatos tanto del ejecutivo como del legislativo sin duda es una de las reformas más importantes que ha tenido nuestro país que yo insisto en esto más allá de la cuestión creo que a medida que va pasando el tiempo se le encuentran algunas cuestiones más positivas que la inmediatez porque nos permiten salir del contexto político en el que se dio y de la situación que generó yo insisto la reforma del 94 lamentablemente muchas veces es medida con lo que fue el descalabro económico en el que termina el menemismo y de la rúa pero la verdad es que ha aportado una serie de instituciones que sin duda han dado buen resultado y que obviamente son perfectibles pero que resaltan en esto que para mí no es un tema menor que es la única reforma constitucional que nosotros hemos tenido consensuada negociada y con transacción también esto es cierto pero me parece que tiene que ver con la realidad de que los poderes legislativos tiene que existir esto nosotros no podemos pensar que en los legislativos no se negocie y no se consensúe no podemos entender que renunciar a algo que conceder es una mala palabra porque si no caemos en procesos constitucionales como los anteriores el que tiene más votos hace lo que quiere impone su mayoría y no contempla estas cuestiones fíjense chicos que el fracaso de todas las constituciones previas a la constitución del 53 en qué se basaba y cuál era la situación que había una mayoría que pretendía imponer una constitución a otro sector y esa otra clave sector no aceptaba esa imposición entonces me parece que eso habla a las claras en términos positivos de la reforma del 94 el tema es que me parece que nosotros vivimos una sociedad donde parece que es blanco o negro y donde la negociación parece ser una mala palabra porque parece que nadie puede ceder en este sentido no nos olvidemos también que la reforma constitucional también abarca el tema de la confesionalidad del presidente a ver cómo le suena esto que es un punto importante y hemos hecho chistes desde que damos la constitución del 1853 a ver si por lo menos pueden comentar algo a qué me estoy refiriendo con eso el presidente hasta el año en 1994 como tenía que ser que hablamos de la religión católico exacto exactamente entonces a partir de este momento lo que se modifica es esa cuestión de la confesionalidad del presidente que ya no se le exige que sea católico apostólico romano para poder revestir el cargo o el máximo cargo o autoridad del poder ejecutivo nacional también se acortan los mandatos no es cierto de cuántos años eran los mandatos presidenciales según la constitución de 1853 que como bien les dijo Francisco si ustedes se acuerdan lo hablamos cuando hablamos de la reforma la enmienda de 1972 la idea es también que hablen un poquito ustedes por eso les voy tirando los tips de cuántos son los mandatos presidenciales ahora a ver todos votan con lo cual imagino que algo deben tener un poco de idea ¿no es cierto? de cuatro años ¿sí? de cuatro años ¿cómo era la constitución de 1853 y que lo hemos visto en todas las sucesiones presidenciales que han habido salvo las cuestiones que de los gobiernos que terminaron interrumpidos por los golpes de Estado ¿no se acuerdan de cuánto era los mandatos presidenciales? ya habían dicho por el chat así que no lo llegué a ver perdón de seis exactamente exactamente como dijo perdón lo tenía cerrado el chat Mariana Martín exacto Mariana eran de seis exactamente y ahora pasamos a tener mandatos presidenciales de cuatro años ¿sí? lo mismo que con respecto a la revisión de lo de la Cámara de los senadores otro organismo que se crea y esto lo digo porque yo estoy trabajando ahí también es la figura del defensor del pueblo que también es considerado un organismo de contralor si bien ya existía esta figura creada por una ley del Congreso se le da jerarquía constitucional ¿no es cierto? y también obedece y hace las veces de organismo de contralor ¿por qué? ¿tienen idea qué hace la figura del defensor del pueblo? ¿nunca escucharon la figura del defensor del pueblo? ¿el ombudsman le suena? la figura del defensor del pueblo lo que tiene es que el defensor del pueblo tanto nación sepan que en provincia también se ha hecho una incorporación constitucional y a partir de ahí la creación de la figura del defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires como organismo de contralor es un organismo que defiende o que vela por el cumplimiento y el respeto de los derechos humanos de todos los ciudadanos en este caso en la provincia de Buenos Aires y en el tema del defensor del pueblo de la nación de todos los ciudadanos de la nación argentina ¿no es cierto? ante cualquier vulneración en primera medida que se da frente a distintos organismos del estado con la posibilidad de realizar lo que llaman disposiciones sería una recomendación por parte del defensor ante la verificación de una vulneración de derechos para que se cumpla o se respete o se vele por estos derechos constitucionalmente reconocidos y que algún organismo del estado no los estaría representando como les digo los dictámenes del defensor del pueblo se llaman recomendaciones y es una incorporación que se hace como un nuevo vuelco a estos derechos humanos que estaban siendo reconocidos incorporados y no solo a nivel nacional sino producto de las condiciones internacionales que se venían dando y que por lo tanto reclamaban en nuestro país su modificación y su incorporación por eso se incorporan a través de la de la constitución argentina si bien llevó un par de de años la implementación en concreto en este caso de la figura del defensor del pueblo su funcionamiento fue inmediato y hasta el día de hoy se terminan implementando y siempre como dijo Pachi partiendo de la base que son figuras que por lo general a los fines del contralor se le conferían a la oposición y siempre tenían que contar con la anuencia del congreso ¿no es cierto? el senado es el que determina su apoyo en primera medida con las dos terceras partes de los votos favorables hacia la figura del defensor contralor exactamente contralor qué significa capaz que lo preguntan porque no saben a qué nos estamos refiriendo con el contralor a ver el contralor es el que controla hay determinadas políticas y determinados organismos que tienen la función de controlar que eso que el Estado está hecho de acuerdo a derecho respetando determinadas pautas y hay algunos organismos que funcionan así la sindicatura general de la nación eso tienen por decir la auditoría tienen la función de controlar auditar las cuentas verificar que esté todo hecho de acuerdo a derecho y además esos organismos están en manos de la oposición para permitir que no haya una convalidación automática de todas las políticas del Estado sino que la oposición pueda poner el ojo en esas cuestiones para ver si están bien o mal hechas y por lo general y en este caso refiriéndome a lo que es lo de la defensoría del pueblo lo que tratan de hacer es que sea plural la cabeza en este último tiempo como consecuencia de permitir la llamémosle que no sea un solo bloque político el que esté decidiendo sino que a través de la conformación de un defensor y de defensores adjuntos de distintos bloques partidarios volvemos a lo mismo se logre un consenso en la opinión y no simplemente un apoyo político o una posición contraria por ser precisamente de la oposición ¿no es cierto? En definitiva lo que se está tratando de buscar con todas estas reformas volvemos a lo mismo vieron ustedes la importancia que se le está dando al consenso y a la participación plural en los distintos organismos ¿no? Pachi No creo que estamos en sí hemos desarrollado el tema más que nada por las dudas que tengan ustedes chicos ver una consulta que hoy estuvimos viendo en las distintas comisiones con relación al repaso de la semana que viene ¿ustedes soportarían dos horas y media de frío o tres horas de frío estamos viendo si la maratón la vamos a hacer presencial o la hacemos virtual más o menos para tener una idea de eso yo prefiero presencial Luciana se volvió la ciudad y sí claro por ahí lo que tendríamos que ver yo no sé si habrá muchos casos de gente que se haya vuelto por ahí de forma híbrida hacerla hay algunas de las clases que se han podido hacer donde se ha transmitido también pero bueno vamos a charlar a ver qué se puede hacer o ver las posibilidades lo que pasa es que la idea capaz que si están en su ciudad o algo independientemente de que se haga la maratón de repaso siempre que vengan con las dudas que se trate que sea más interacción más interactivo de parte de todos nosotros con ustedes para que se pueda aprovechar el repaso y no que sea simplemente una repetición o un resumen de lo que ya vinimos dando en las clases ¿no es cierto? Si no o sea puede llegar a ser presencial y se puede transmitir por Zoom para los que no puedan ir Sí por eso vamos a nosotros tenemos que preguntar en la facultad y eso vamos a ir viendo a ver cómo cómo se puede hacer para tratar de hacerlo lo mejor posible Bueno Si somos tantos como la otra la vez pasada de la maratón de repaso capaz que no ha hecho tanto frío calor humano que se le llama tanta gente en un aula llegamos a lograr que haya un poco más de confort en ese momento ¿no es cierto? No lo sé Veremos qué es lo que nos dicen ¿Quieren preguntar algo? ¿Alguna duda con respecto a esto? prácticamente se han abordado todos los los puntos que entran en la unidad y en todas las unidades hasta hasta el parcial ahora les toca la parte a ustedes que es leer las lecturas y estudiarlas entender ¿no es cierto? como para ya adentrarnos en la etapa final ¿no? Piensen que les queda dos semanas tienen tiempo para poder repasar traten de aprovecharlo y para la semana que viene lo que les decía Vero junten las dudas es mucho más fácil generalmente muchas de esas dudas le sirven a todos sus compañeros que podamos aclararlas así que bueno aprovechen a estudiar sabemos que es largo que es complejo pero bueno no no la aflojen si han llegado hasta acá falta un tironcito nada más nada bueno estamos nada más los dejamos entonces que sigan puedan seguir estudiando y bueno nos veremos la semana que viene virtual o presencial pero en la semana que viene nos estamos viendo para hacer el último repaso para cuando vayamos al martes que no es la maratón pero el martes hay clase de repaso insisto tratemos de interactuar aprovechemos el espacio antes de llegar a la maratón de tratar de aclarar todas las dudas las cuestiones que no se hayan no hayan quedado lo suficientemente claras o ustedes al leer las lecturas obligatorias no hayan podido comprender como para que sea una cuestión un poco más útil no es cierto y si quieren mandar las preguntas antes o alguna cuestión estamos a disposición para que sea dinámico y sea productivo para ustedes no es cierto lo de la clase de repaso bueno chicos están de acuerdo listo nos estamos viendo la semana que viene adiós buen descanso para todos nos vemos chao adiós chau